¡Hola, hola mis preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidas muñecas a otro día más. Hoy les traigo este look de maquillaje así en tonos neutros con esta técnica de cock crease. Pues justamente para un maquillaje que sería para rubia, pero también le puede servir para morenas como nosotras. Así que mis amores, espero que les guste y pues vamos a comenzar con este tutorial que está súper bonito. Y bien mis amores, antes de comenzar este tutorial les tengo que decir que todos los productos que estoy utilizando ahora los dejaré descritos en este video. Así que vamos a iniciar y lo primero que haremos es utilizar pues un corrector que seque mate. Yo lo pondré en todo mi párpado inferior y superior porque quiero que esta parte quede completamente impecable. Ahora sí voy a estar aplicando esto que es una base de sombra o podría también ser un corrector un poquito pastoso, espeso. Y lo vamos a aplicar con el número de pincel P88 de Sigma. A continuación vamos a escoger nuestro primer color de transición y será este tipo de tono durazno mate. Así que lo estaremos aplicando con el número de pincel E40. Este pincel me encanta para hacer la transición chicas, es muy muy bueno. Así que pues haremos estos movimientos circulares siempre en la parte de nuestra cuenca. Ya saben que queda entre el párpado móvil y el párpado fijo. Y cuando lleguemos a la parte de la esquina de la cuenca vamos a darle este tipo alce con este mismo pincel amores. Así que pues de esa manera creamos profundidad pero aún queremos más, más profundidad para que se nos vea más grande nuestro ojito. Así que cogemos este pincel que es tipo lápiz también de Sigma. Es el número E30 y vamos a escoger ahora este color también mate de la paleta de Too Faced. Y vamos a aplicarlo básicamente en medio de esta sombra que creamos. Pero como ustedes pueden ver chicas en la parte del final también creamos este tipo de alce. Pero aquí tenemos que tener un poquito más de precisión. Así que yo les informo que este pincel es muy bueno para hacer este tipo de trabajos. Y pues chicas, esto sí nos va a tomar un poquito de tiempo en estar difuminando y degradándolo muy bien. Así que mis amores, hay que hacerlo poco a poco tomando sombras de poquito a poquito para darle la intensidad que queremos en esta oportunidad de nuestro maquillaje. A continuación vamos a dar paso a hacer este tipo de delineado para crear el cut crease, el arco. Esto es una parte muy importante chicas, así que lo tienen que hacer con muchísimo cuidado. Para eso yo estaré utilizando este pincel número E05 de Sigma que es así angular muy finito. Y con el corrector del principio pues estaré marcando este arco. Y luego lo pasaré a rellenar poco a poco. Yo sé que este paso es un poquito difícil por la precisión y también por la forma. Pero de la verdad chicas, practiquen lo que les va a salir. Es un maquillaje súper bonito y aparte se ve súper elegante. Así que mis amores, pues más o menos así va quedando. Ahora, encima de esto vamos a aplicar una sombra que sea muy clarita como un tipo de sombra hueso de esta paleta. Lo estaremos aplicando con el número de pincel F70. Así a toquecitos para sellar completamente toda esta zona. Incluso le vamos a poner un poco también desde la zona del lagrimal. Ahora mis amores, vamos a estar utilizando este mismo tono hueso para darle un poquito de luz en la parte baja de nuestras cejas. Utilizando el pincel E70, este también que es angular. Y como siempre pasamos a difuminar. Como ven, este degradado quedó hermoso. Ahora estaré aplicando pestañas postizas. Y son estas, como ustedes vieron, no hice delineado para que destaque muchísimo más la parte del arco. Y ahora también estaré aplicando un lápiz blanco para la línea de agua. En seguida paso a utilizar un poquito de sombra para darle un poquito de dramatismo simplemente en mis pestañitas, en la raíz. Y luego, chicas, pues voy a aplicar máscara de pestañas para darle un poquito de volumen y largura a mis pestañas inferiores. Y sí, los ojos están espectacularmente bonitos, pero aún falta la preparación de rostro. Así que para eso estaré utilizando un primer que huele exquisito. Y luego me aplicaré mi base que de costumbre, pues ahora últimamente la estoy utilizando. Es esta, de la marca Lure. Y me encanta, chicas, la cobertura que tiene esta base. Me fascina. Simplemente con un poquitín, pues hace esta magia. Y por ahí a mi costadito tengo a mi pequeña Brianna tratando de explorar qué es lo que hay en esos cajones. En fin, pues sí, mis amores, como ya tenemos la cobertura perfecta en la parte del rostro, pues vamos a darle un poquito de iluminación nada más utilizando un corrector en la zona de las ojeras. Ahora vamos a tratarla de difuminar como si fuera un triángulo invertido, así a toquecitos. También con este mismo pincel que es el P88. Y también le pondremos un poquito en el centro de la nariz para darle esa iluminación. Ahora estaré utilizando, pues, este bronceador mate. También esta paleta de contornos mate es de la paleta Lure. Así que, pues, lo estaré aplicando con el número de pincel este angular muy pequeñito, que es el F23. Así que haré sombra en las partes laterales de mis pómulos, también de mi frente, un poquito también en el hueso de la mandíbula. Y por último, chicas, voy a estar dándole un poquitín de contorno a mi nariz y yo creo que le da mucha, mucha diferencia. Y ahora darle color a mis mejillas utilizando un rubor y lo estaré aplicando con el número de pincel E40, este angular que antes lo hacía para contorno, pero de verdad funciona muchísimo para el rubor. Y ahora voy a aplicar iluminador y lo estaré haciendo con el F03. Este sí me fascina para, pues, aplicar esta parte de glow. Así que lo aplico, chicas, en las partes superiores de mis mejillas, también en el centro de la nariz, en el largo de cupido y un poquito en el mentón. Para este maquillaje estaba indecisa entre utilizar un color de labial muy clarito o muy oscuro, así que hice la combinación para estos labios degradados. Primero estaré utilizando este labial que es marrón muy, muy oscuro, chicas, y lo haré en toda la parte de la silueta de mis labios y por último lo rellenaré con este color. Estos son los Milstrip Mate de la marca Too Faced, así que después de hacer eso simplemente los voy a combinar utilizando mis dedos. Y mis coquetas, así acaba el maquillaje del día de hoy. Este maquillaje a mí me encantó, espero que a ti también, así que si es cierto, por favor, coméntamelo. Este maquillaje queda espectacular a todas ustedes que tienen el cabello clarito, pero también le queda muy bien a todas las que tenemos cabello oscuro como yo. Así que mis amores, pues nos vemos mañana en un siguiente video y no olviden suscribirse. Bye, bye. Chau.